Ella durmió Queriendo soñarla Tengo un tiempo atrás Empecé a escribir el revés Que nunca soñé Las trampas del amor De aire de amor De música y de nada Nada no sería Nada más que nada En un lugar que eran Cenizas de rosas No pienso olvidar El roce secreto Oye Y desde el amor De música y de nada Nada más que nada Nada más que nada Nada más que nada Nerd Número No pienso olvidar Nada más que nada Nada más que nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!